Eh, no, ya acaba de ser meme, vamos hoy a hacer un video, sí, o no, no sé, bueno, voy a coger un libro de chistes, que está justo aquí, y aquí hay varios chistes, que a ver qué dice, es para troncarte de risa, troncarte de risa, troncarte de risa. Bueno, ya, sí, me río, no tenéis que hacer nada, pero si no me río, tenéis que suscribir y dar like, y dar apoyo. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, la primera es esta, este, a ver, sí, este, esto no importa, esto es un índice. Ah, esto parece que son los arribados. Yo no voy a aprender o qué. Dos hombres están de excursión por la montaña, cuando ven un enorme oso, ambiente que se dirige hacia ellos. El primero saca un cuchillo, dispuesto a enfrentarse al oso, el segundo empieza a quitarse las botas y a ponerse los zapatos. Bueno, vamos a esperar, estamos de vuelta, perdón por esa cosa. El segundo empieza a quitarse las botas y a ponerse los zapatos. ¿Qué pretendes? Pregunta el primero. Corer más que el oso. ¿Qué va con correr? No entiendo esto, es que de verdad. Más que tú me conformo, vale. No he... Deído. Like y suscribirse. Bueno, no se lo digo. Esto estaba roto. Mira. Esto estaba roto. Solo puse a leerlo. Solo le vamos a esperar. Voy a sentarme en mi cama. A ver. Vamos a poder tener la segunda. Solo le voy a ver. Uy, qué chochito. Un... No. Dejad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un franciano. Vamos a hacer safari y con... Y con... Vamos a... Vamos a uno siguiente. Que si pudiera... Espera, voy a poner el ventilador. Ya me está dando el ventilador. Esto todavía sigue roto. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Que aquí hay dos. Como veis... Porque dije así como me veis. Vamos a ver aquí. Ahí es el ventilador. Pero todavía vivo ahí con cinco. Entonces voy a... Vamos a... Vamos a... Bueno, vamos a la... ¿Qué he dicho temporada? ¿Acaso estoy en la... Estoy en la ronda dos. Un partido de fútbol. En la tarde. En un equipo, los leones y el resto de animales. La primera parte acaba... La primera parte acaba con un... Con uno, dos, cero. A favor de los... Leones. Pero la segunda parte... Se... Se incorpora... Cimpies que se mete... Cien goles... Dorotando a los... A los fierros. Oye, Cimpies. Si eres tan top... ¿Por qué no has salido a la... A la... En la primera? Le pregunta al capitán... De los equipos leones. Es que me estaba atando los... Zapatos, patos, patos, patos... ¿Por qué patos? Bueno, no me he reído. Vosotros doy cero puntos... Y vosotros... Yo... Yo doy dos puntos. Vamos a leer este... Porque este... No quiero leer... Un hombre va caminando con un pato... Bajo el brazo... Cuando se encuentra con un amigo... Pero ¿a dónde vas con ese cerdo? ¿Estás loco? ¿Estás loco o qué? ¿No ves que es un pato? No, no, no. Si yo hablaba con el pato. Que necesita una marisposa para entrar en un edificio. Está fuera del edificio. Esto no da nada a la gracia. Vale. Bueno, esto no da nada a la gracia. Bueno, vamos a... ¿Cómo es el suyo? Vamos a la... Espera aquí. Bueno... Vamos a la ronda 4. ¡Sí! Si queréis... Si queréis poder comentar quién es la persona que tiene más... ¿Sabes, no? En los comentarios... Si queréis... Si queréis... Pero si tenéis muchísimos familiares, comentar los sí o sí, ¿eh? Bueno... Dos mujeres se encuentran en la calle. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Pues una desgracia. Hija, me he mandado a mi marido por una patata. Y le he atropellado un camión. ¡Ha muerto! ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, espagueti. Bueno, pues esto... ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno... Perdona, pero nosotros hay cero. Bueno, si os suscribís, os puedo poner un punto más. No, pues no. A ver, yo tengo cuatro. Bueno, hago un punto más. De hecho, no sé por qué, pero no me importa. Oye, Paco, te... Oye, Paco, que te apate... Que te apate... Pero... Oye, Paco, ¿qué te parece hacer el día de los novios? Pues de eso quería hablar. Te quiero, Barcelona. Sí, mi amor. Y te quiero, Madrid. Estaba leyendo por aquí. ¿Ves ahí? Sí, ahí está ahí o no. Bueno, no sé si lo ves. Pues nada, querían, vamos a estar aquí los dos en el salón viendo el Madrid Barca. Vale. Cinco y vosotros no he ganado, sin más, tenéis que suscribiros y no. Ya, no sé. Bueno, adiós. Gracias. 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 Gracias.